La falta de alumbrado público, el exceso de velocidad fueron factores determinantes para que se suscitar un atropellamiento donde pierde la vida una joven de 17 años. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de un accidente vial de tipo atropellamiento, el cual dejó como saldo una persona del sexo femenino sin vida, quien respondiera al nombre de Mirta María Luna Almaguer de 17 años, presentando como causa de su muerte traumatismo craneoencefálico severo. El atropellamiento se registra cuando la joven intentó cruzar caminando el boulevard José María Patoni ante el libramiento San Ignacio y a la altura del tercer puente del fraccionamiento San José 3 es arrollada por un vehículo de la marca Ford, conducido por Luis Carlos Arrieta Carrillo, de 31 años, quien quedó detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente y especializada en la materia por la responsabilidad que les resulte. En lo que va de este año, cinco personas han perdido la vida por atropellamiento. En su mayoría, los conductores presuntos responsables se han dado a la fuga.